Bueno, esta canción la escribí hace aproximadamente unos 15 años, una canción ecologista. Habla sobre la destrucción que provoca el hombre sobre nuestro planeta. Dañamos el ecosistema en el que vivimos, que es una falla grandísima. Bueno, escúchenla y espero que les guste. ¿Te das cuenta que el planeta en el que vive se llama Tierra? Y que hace algún tiempo el hombre lo contamina con su presencia. No hay ni un tan solo animal que limite su existencia. El hombre con su sapiencia no tiene un rasgo de inteligencia. Los aires contaminados y los bosques y atalados. Los ríos desaparecen como la capa de ozono. Yo no lo quiero aceptar, pero tengo que admitir, parece que hemos venido nada más que a destruir. Mataron a Chico Méndez, Sudamérica, y también a Janet Caguas, la costa norte de Honduras. Tan solo por defender la flora y también la fauna, ya no debemos seguir en esta misma rutina. No hay campos sin arboledas, sin ríos y sin pastales, y sin los gríos, y sin las aves, ya no hay canción. Ya no hay campos sin arboledas, ya no hay campos sin arboledas, ya no hay campos sin arboledas. El planeta Tierra.